Twitter es una plataforma conocida a lo largo y ancho del planeta. Fue creada en el año 2006 por Jack Dorsey, Ivan Williams, Bistone y Noah Glass. El 21 de marzo de ese año, uno de ellos envió el primer tuit y a partir de allí todo fue crecimiento. La red social de microblogging fue popularizada mundialmente cuando empezaron a utilizarla desde megaestrellas del cine hasta los líderes políticos occidentales. 140 caracteres se convirtieron en la medida justa para que las personas compartan información y se comuniquen entre ellos. Siempre hablamos de lo que las personas, los usuarios, comunican. Pero ¿qué diría la selva amazónica si pudiera hablar? ¿O qué dirían nuestras playas en Mar del Plata? Estamos hablando del tuitificador. En este loco proyecto se metió el artista e investigador mexicano, Efraín Foglea, que actualmente vive en Barcelona. Desde allí, él desarrolló un programa informático que permite analizar el audio de un paisaje natural, por ejemplo, el Delta del Ebro. Para eso utiliza tanto micrófonos de ambiente como hidrófonos, es decir, micrófonos acuáticos. A partir de un diccionario prediseñado con palabras del idioma local, que en el caso del Delta del Ebro es el catalán, y en base a la naturaleza del audio y la frecuencia de las pistas sonoras guardadas, el programa selecciona cuatro palabras vinculadas con el entorno natural y forma una frase. Esa frase es enviada instantáneamente a su cuenta de Twitter. Pero como era de esperarse, este no es el único proyecto loco que existe en torno a Twitter. Una iniciativa de Voldemars Dudums, un creador de Letonia que activó un perfil bastante particular asociado a un teclado al aire libre con pedacitos de alimentos en lugar de teclas. A lo largo de casi dos años, los pájaros que se acercaban para picotear sobre el teclado difundieron involuntariamente casi 4.000 mensajes incomprensibles a través de la cuenta llamada Hungry Birds de Twitter. Twitter es un espacio donde millones de ideas, comentarios y opiniones se vuelcan de manera constante. A cada segundo, usuarios de todo el mundo se conectan desde sus teléfonos, tablets y computadoras para participar de este mundo, o simplemente para ver qué es lo que está pasando allí. Twitter, al igual que Facebook, YouTube y tantos otros espacios, hoy cada vez más son parte de la vida cotidiana de las personas porque la tecnología avanza a una velocidad impresionante.